¿Estás listo? Nunca venimos con un sonido bien pesado Deja que fluya, que te sacuda Que en la presencia te quite la duda Este ritmo esta que diría, esta que apoya Apágalo con mi tumbao, con mi reggaeton En el party no se acaba A petición popular nos vamos a quedar Así que monte, ya gozada En el party no se acaba El que se canse, el que se vaya Esto ve hasta las quince de la mañana Toma loco de Kirisi Suave son un poco, poco a poco Pa' que no te me de un bloco A quien no le gusta la puesta en el vacilo La chicha que siga la fiesta Dale, dale, mueve, lo que Arriba la mano quiero ver La piedra está bien buena Se formó la gozadera Dale, dale, mueve, lo que Arriba la mano quiero ver La piedra está bien buena Se formó la gozadera Este party no se acaba Yo lo que quiero es que te goce Venga pincao con mi chau Este party no se acaba Venga acelerao con mi reggaeton Esto está pasao Este party no se acaba Venga esta martillao Demasiao concentrao Este party no se acaba Que nadie se me quite Vamos allá Échate pa' que Échate pa' que Este party no se acaba Esto es para ustedes Lo que me han apoyado También lo que me han criticado Este party no se acaba Esto es para mi gente Distrito y diferente En un ambiente sanamente Yo y nosotros Somos los que te ponemos a brinca Pa' que tú lo vaciles Más que chita y taza Nosotros somos los manis Me sube la DJ Pa' que todo el mundo Fique dale con el teremo Póngelo, muevelo Que pa' un papito Se te puso el cielo Brown que fue lo que pensaste Que venía de algún town No me vengas a decir Que ya estás cansado Vamos a bailarlo Sin prejuicio Right now Dale, dale, muevelo Que arriba la mano quiero ver La fiesta está bien buena Se formó la gozadera Dale, dale, muevelo Que arriba la mano quiero ver La fiesta está bien buena Se formó la gozadera Dale, dale, muevelo Que arriba la mano quiero ver La fiesta está bien buena Se formó la gozadera Dale, dale, muevelo Que arriba la mano quiero ver La fiesta está bien buena Se formó la gozadera Este party no se acaba Yo lo dije Este party no se acaba Dímelo Richard Este party no se acaba Tú sabes, eso es así H orgasmo y no se acaba Chiqui, 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 chiqui razmo Dale, dale, mueven los pies Arriba la mano quiero ver La pinta está bien buena Se formó la gozadera Dale, dale, mueven los pies Arriba la mano quiero ver La pinta está bien buena Se formó la gozadera ¿Qué más va a hacer? Tú sabes Eso es así Eso es así Eso es así